¿Qué es la CTA? Nos delegaron para que fuéramos a Montevideo a informar qué era la CTA. Y fuimos con Luis Bilbao. Y no fue sencillo porque había que ir a explicarle a una central única de trabajadores, que era un ejemplo de unidad de todas las corrientes, a que en la Argentina se producía una fractura, para ellos una división que en primer momento es muy difícil de aceptar por parte de ellos con el criterio. Por eso fue tan importante que después, en el primer congreso que hicimos en el UNAPAR, estuviera el PP de Lía y una delegación tan importante que vino junto con Juan Castillo y otros compañeros. Nosotros nacimos, parimos el Congreso de los Trabajadores Argentinos y empezamos naturalmente a contar con los compañeros del Exilio de Paraguay, con la CUT de Brasil y con el Piscinete de Uruguay. Desde Lalo Fernández, que nos abría las puertas del Sindicato de la Bancaria, desde los compañeros como Luis Iguini, que para mí es un ejemplo de vida absoluta y total, que son los que van pariendo los Juan Castillo, hasta Pepe de Lía. Yo tuve el placer de compartir la tribuna en ese momento, cuando él nos acompañó en el primer congreso de la CTA, en el UNAPAR, que en 1996, y venía acompañando a esa figura extraordinaria uruguaya, nacional y mundial, que fue Pepe de Lía el símbolo y la síntesis de este sindicalismo combativo, de este sindicalismo uruguayo. Y desde ahí, desde ese congreso, Juan nos ha acompañado en todas las veces que ha podido, en diversas actividades, tanto en la relación bilateral del PICNT con la CTA, como en muchas cosas multilaterales, ámbitos de la Coordinadora, del Foro Económico y Social del Mercosur, en encuentros que hemos tenido a nivel regional y latinoamericano. Somos parte de esa generación, la caída del muro, la traición del peronismo, y el renacer, 2001, fue encontrarnos en Porto Alegre y amanecer un tiempo distinto, la resistencia, terminar el 2005 con el no al alca. Todo ese renacer de la clase trabajadora fue para nosotros vital. Bueno, Juan Castillo es la continuidad, es la profundización, es la exaltación de esa política de los Pepe de Lía, de los Luis Iguini y de tantos otros compañeros que fueron haciendo, construyendo ese PICNT y ese modelo sindical uruguayo, que es un ejemplo a nivel mundial. Juan ha sido uno de los sindicalistas que soportó lo más duro de la represión de la dictadura militar uruguaya y estuvo en los momentos claves de la Constitución, prácticamente en la clandestinidad del PICNT y a partir de ahí en todo lo que fue preparando, la protesta y el retorno a la democracia. Él es uno de los miembros más importantes, una vez vuelto a la democracia, nuestro hermano país uruguayo, uno de los hombres más determinantes en la reconstitución del PICNT. Tiene una coherencia que yo reivindico y aprendí de Germán, que frente a la disciplina partidaria y a la disciplina de la clase, la disciplina de la clase. Tiene algo muy importante, que cree firmemente y vive lo que piensa. Y una vez que uno lo siente y que vos sabés que tenés un compañero de clase, que no hace falta preguntar. Sabés que contás con él, que no quiere decir que no discutamos, porque con el negro gatillo, bueno, te imaginás las discusiones hermosas con Juan, porque claro, uno no tiene que conceder en el pensamiento. Pero así como no conceder en el pensamiento, tiene que entregarse en el afecto. Y con él somos compañeros de clase, y además de compañeros de arma. Así que para mí es un ejemplo de vida, un ejemplo de lucha, un compañerazo, un militante de los trabajadores. Juan es la síntesis más alta del sentirse orgulloso de ser clase trabajadora. Es uno de los hombres, yo diría, emblemas del sindicalismo uruguayo, que es un sindicalismo que en muchas cosas es un ejemplo para los demás movimientos sindicales de América Latina. Por su compromiso, por su austeridad, por su coherencia. Y Juan ha sido uno de los hombres más destacados. Juan es un emergente de una historia de clase de los uruguayos. Realmente todos los hombres tienen cualidades, una u otra. Y Juan resume estas distintas cualidades, porque tiene una gran humanidad. Es muy fácil ser amigo de Juan Castillo, porque es un tipo que trasunta la amistad, el afeito, el cariño, la solidaridad. Es un hombre comprometido, cálido, luchador, amigo, un revolucionario. En la política habrá que ver, la única manera de saber que tenemos razones es ganando. Así que, ahí tu tía. Lo que sí sé es que Podemos no ganar, pero Juan va a pelear, no quiere perder ni a la bolita. Ese es Juan Castillo. Ni a la bolita. Así que, ni una discusión y menos contra el poder. Y es tan generoso para compartir lo que tiene, como fuerte para no ceder ante las presiones del poder. Es lo mejor que nos podía pasar en Uruguay, que un hombre de la clase pase a ser uno de los referentes más importantes en la representación política más alta que tiene el Uruguay, que es el Frente Amplio. Porque ahí está claramente representada la clase obrera uruguaya, pero también nos sentimos representados las referencias, las representaciones y el resto de las clases trabajadoras del CONOSUR, del MERCOSUR, de América Latina, porque es orgullosamente un hombre parido desde la clase trabajadora. Es justo que lo recordemos en este momento tan importante, porque reconociendo a los compañeros son también, de alguna manera, lecciones para el futuro. Porque hay compañeros que viven como se habla, y hay compañeros que enseñan, no solo con su palabra, sino con su conducta.